Quédate una noche más, déjame tratar de asimilar Quédate una noche más, déjame tratar de entender Prometo no hablar, prometo no tocarte El tiempo dirá, si me voy, si no estás Nunca más, la noche hablará Si me voy, si no estás Nunca más Quédate una noche más, siento que será la última vez Quédate una noche más, aunque solo crucen las miradas Prometo no bajar, prometo no tocarte El tiempo dirá, si me voy, si no estás Nunca más La noche hablará Si me voy, si no estás Nunca más Nunca más Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate Prometo no tocarte El tiempo final Si me voy, si no estás Nunca más la noche habrá Si me voy, si no estás Nunca más Nunca más Quédate, 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 eh, eh Dime si esto es amor Es la puerta que no puedo respirar Dime si esto es real